¡Ah! ¡Chisme! 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 Girard Piqué finalmente rompió su silencio sobre su separación con la colombiana después de un año tremendo de polémicas, en el que según Girard Piqué pasó de todo, desde su retirada a las canchas hasta su mediática ruptura. Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se decía de mí, yo ahora mismo estaría tancada en un pis o me hubiera tirado un sisé. Pero la única manera... En una extensa entrevista para la radio catalana RACUNO, de cómo vivió el polémico final de su relación con la cantante barranquillera Shakira, que ha incluido un sinfín de portadas en la prensa, canciones, especulaciones y críticas en todas las redes sociales. Tú lo único que has hecho es restregarme, pasarme por la cara, mis humillaciones como tú lo has dicho. Tú te das cuenta, ¿no? La falta de respeto hacia mi persona. Y yo ahora he aceptado, ¿eh? No tengo ningún problema, lo he aceptado. Si bien ha dado toda importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso, me habría tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dice por todas partes, dijo Girard Piqué al periodista Jordi Basté en el programa de Limón Alarazzo. Y aquí lo que no puedes permitir es que en ese momento, cuando todo el mundo te está esperando, bajar los brazos y hundirte. ¿Por qué es lo que están esperando? Además, el exfutbolista se refirió a lo que se publica sobre él en la prensa y admitió que no era de importancia, no es verdad lo que se lee. Pero yo tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da todo igual. Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se decía de mí, yo ahora mismo estaría tancada en un piso o me habría tirado un sisé. Pero la única manera... Si bien la colombiana ha aludido abiertamente el fin de su relación con Girard Piqué en una entrevistas, y también en temas musicales como la popular music sesión número 53 con Bizarrap, Piqué se había limitado más de sus declaraciones públicas al respecto, no quiero hablar del tema y no hablaremos de todo lo que hemos vivido. La gente no sabe ni el 10% de lo que pasó realmente, señaló Piqué sobre una entrevista. Por otra parte, la cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar, después de anunciar su separación con Girard Piqué. Después de que la colombiana estrenara el pasado el 11 de enero la sesión número 53 junto al productor y DJ argentino Bizarrap, ha traído nuevamente al mundo la canción Loa, lanzado en el año 2009. Sin duda un mensaje que ha llamado la atención de la multitud de los fans de Shakira, al recordar el tema Loa lanzado en el año 2009. Y que ahora un baile se ha hecho viral en TikTok, varias cuentas de TikTok manejadas por los fanáticos, han hecho viral una presentación de La Barranquillera, donde aparece con un traje negro ajustado al cuerpo, cantando la canción Loa. Pero una parte de la presentación se ha hecho más viral, solamente en 13 segundos cuando la colombiana termina de cantar, y comienza a hacer de espalda unos de sus sensuales movimientos. Y sin duda alguna que los clips se han llenado de comentarios para presumir a la colombiana de lo que se ha perdido el exfutbolista. ¿Cómo te pareció lo que dijo Piqué al referirse de su separación con Shakira? ¿Eres Tim Shakira o Tim Gerard Piqué? Te estaremos leyendo en los comentarios. ¿P sensitivos? ¿icki?